No puedo resistirme a la ternura de tus ojos No puedo resistirme a los intentos de tu cuerpo Me estoy volviendo loco, te quiero estar con besos Haré lo que más quiero, te amo y te deseo desesperadamente Con nada se compara lo que siento entre tus brazos Por favor, además si tú eres mía, nos llamamos Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado No dejaré de nunca el hormigón como vivo Te vayas de mi lado Te quiero parar